¡Suscríbete al canal! 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 demostrándolo, dándome al botón de like y si queréis hacerme alguna pregunta, esta noche estaré en directo jugando en Fortnite, ¿vale? La temporada 7, a ver si consigo la skin de Rick y tenéis mi Twitter y mi Instagram lo repito otra vez, mi Twitter y mi Instagram si sois Saiyans de verdad y queréis apoyarme ir corriendo a seguirme porque os vais a encontrar muchas novedades, muchísimas gracias por estar aquí, darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!